Con desayuno, presentaciones artísticas, atención médica y nutricional, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebró esta mañana el Día del Adulto Mayor, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de promover un cambio cultural que acoja a los adultos mayores, combata la discriminación y estereotipos negativos asociados al envejecimiento. La entidad financiera define pautas institucionales y orientaciones generales enfocadas principalmente en la población vulnerable y esta mañana fueron los consentidos de la casa. Hemos puntualizado algunas actividades de agenda especial para ellos, dentro de las actividades que tenemos están recibirlos con un buen desayuno, el poder que ellos disfruten de algunos cuadros artísticos que tenemos también de personas adultas mayores de la zona que nos vienen a ofrecer su creatividad y también tenemos en nuestro parqueo de la oficina socios comerciales que también están enfocados a darles a ellos una atención como toma de presión, como toma de glicemia y también hay un poco asesoría en la parte nutricional, con algunos productos bajos de azúcar que para ellos asesorarlos en el tema de la dieta que tienen que llevar a cabo. El Banco Popular tiene un reconocimiento a través del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y de la Fundación Cadena Adulta Mayor por desarrollar el programa Modelo Mapán. Es un modelo de atención de persona adulta mayor que el que llevamos a cabo en nuestras oficinas, se llama Modelo Mapán y eso hace que tengamos ahí actividades todos los meses para nuestros pensionados, también tenemos una estrategia que llamamos rueda de negocios y es también el poder asesorar a nuestros pensionados en productos específicos que el banco tiene para las personas adultas mayores como son una tarjeta exclusiva para ellos y también el poder les apoyar en su calidad de vida si se requiere a través de financiamientos o cosas específicas que ellos requieran de acuerdo a nuestros productos. En sus 105 oficinas, el Banco Popular atiende cerca de 60.000 adultos mayores. Todos los meses recibe alrededor de 1.000 adultos solamente en la sede de Grecia el primero y dos de cada mes, fecha en que acuden al banco a retirar su pensión. Este lunes pudieron disfrutar de las actividades que se realizaron para homenajearlos en su día especialmente para ellos.